¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy viendo que juega menos gente, ¿no? Al menos aquí en España O en esta región Se ve bastante menos gente Me da mucha pena, me da mucha pena ¡Eh! ¡Se ha unido alguien! ¡Se ha unido alguien! ¡Otro! ¡Joder! ¡Acabo de matar a otro bot! ¿Por qué? ¡Chicos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, siguen por el otro lado Pero por aquí hay alguien Porque van a matar a mi compi ¡No me mates al compi! ¡No me mates a mi compi! Es mi compi No sé a quién ha matado Pero era mi compi Y a mis compis no se les mata Bueno, vamos ¡Vamos! ¡Adelante! O para atrás Como los cangrejos ¡Ey! ¡Hostia! ¡Eh! 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 Dejame vivir Déjame... ¡Vivir! Me ha salido tarde No me lo quitéis Pero por qué me lo quitáis Si era claramente mío Por qué hace eso la gente Por qué Por qué Alguien me lo explica O sea Si alguien está Si alguien de los que está viendo el vídeo Roba cajas Que me diga por qué lo hace Simplemente porque Quiere atribuirse una baja Que no es de él Es decir Por aparentar O por qué lo hacéis Decídmelo Decídmelo Hay un tren ahí chicos ¿Sabéis que es la primera vez que lo veo? Después de tantos años de jugar a esto Y es la primera vez que lo veo Triste pero cierto Por eso estará plagado de piñas Tendría que haber lanceado 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 Si es que Si es que No Hostia No, 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 no No Vale ahí Ah y han subido, han subido, han subido Con dos cojones Toma una granada Eh No Bueno da De igual ya está Bueno Creo que no hemos hecho gran cosa A ver Bueno Algo es algo ¿no? 6-2 Bueno, vale, vale No me voy a quejar chicos No está mal He jugado antes unas partidillas Para Porque os juro que me duele la mano De jugar a este juego O sea Con el race Con el racer Eh Porque he estado jugando Call of Duty Todos estos días Llevo unas semanas jugando Call of Duty Y no me No me duele la mano así Es solamente de jugar a Go Eh ¿Dónde vas T? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ay Lo siento por el lanceo Pero es que Tenía que hacerlo A ver ¿Ha subido alguien más? Granadas Granadas Ah Que llevaba manco No, 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 no Manco no Eso está muy feo Vamos ¿Qué tenemos? ¿Qué? ¿En la planta baja? ¿Qué? ¿Vamos para allí o qué? Uy Que su... He oído pasos Y pensaba que era un locus Pero no era un locus Era dom Ay, con lo que me gusta mi dom Y hoy le disparo Qué mala persona que soy Coño Eh, no te mueras Joder Joder Uy, que se lo robo Ahí va Aquí va un Uh Lo siento Me dolió hasta a mí Eh Eh, ¿quién está ahí arriba? Hostia, que están aquí Hostia, que están aquí No Uh No te metas ahí No te metas ahí Que te matan Que están con el El pollón este Ay, perdonad El... ¿Cómo se llama esto? Grande No 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 ¿En serio? Me quedo sin... Déjame No me... Me ha salvado la vida Alexander Alexander Me ha salvado la vida Muchas thank yous Madre mía Mira que no darle Al locusito de antes Ha sido un poco Paquete Pero bueno Eso es lo posible Lo posible Lo posible Bueno, él se muere Yo tirando granadas ahí Venga Desperdiciemos granadas Total pa' qué Si son gratis Agüen la leche ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los locos? Matar Y le, 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 le Hay uno Eh, no me van a dejar ninguno Ya más ¿O qué? Que son todos pa' ellos Ah, que están Me he cruzado Donde ha caído la flecha Incre... Increíble No sé si se dice así Pero no invento las palabras Vale Queda uno Y no lo voy a matar yo Porque Se ha metido Ah, a lo mejor sí chicos Voy a hacer una cosa Que se me acaba de ocurrir Uh, que está aquí 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 Que lo ha visto Ay, no No Que te mueras Toma ya Me he muerto Pero se ha venido conmigo A la tumba Bien Jugador más valioso Chicos En fin No me lo puedo creer Esto para mí Es una gran satisfacción Desde luego Ya os puedo decir Que las partidas Que estoy haciendo Últimamente Son una mierda Pero es que Es lógico y normal Me alegro De haber hecho Una partida Más o menos decente Para haberla grabado Así en un live Y poder mostrarosla A vosotros Y que os hayáis divertido Mucho Con mis filipolleces Y nada más Chicos Si os ha gustado Ya sabéis Le dais a like Que me hace muy feliz Y también me hace muy feliz Que me pongáis comentarios Ya sabéis Que siempre os contesto Y nada más Que nos vemos En el siguiente vídeo ¡Un saludo!